Trabajo, honradez, deportividad, son palabras que no aparecen en el diccionario del Barça. Un diccionario que solo tiene una palabra, retratados. El Barcelona insiste en ser líder de una liga que tiene perdida y para ello cuenta con su mejor arma, la MSN. Messi, Suárez y no respetar el reglamento. Lo que vimos el sábado fue la mayor exhibición del libertinaje de la historia del deporte y merece una reflexión. La vida es corta y hay que ser feliz. El sábado, los aficionados del Madrid y los del Atlético no fueron felices. Y las dos aficiones sumadas son más que las del Barça, si es que es pura lógica. La alegría de unos pocos no puede significar la tristeza de muchos. Así que un ruego, un ruego por favor, un ruego al Barça. Dejad que la mayoría sea feliz, perder la liga, la copa, vended a Messi, cerrad el estadio, vended el club y todos contentos.